En el marco del inicio del azueto de la Semana Mayor, este jueves 30 de marzo, la Gobernación del Estado portuguesa desplegó todos los cuerpos de seguridad adscritos para garantizar el desplazamiento en todo el territorio portugueseño. Así lo dio a conocer el comisario Luis Medina, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, desde la sede de la Gobernación, con un despliegue de unidades y funcionarios entre militares, policías, bomberos, CICPC-911 y Protección Civil. Ya Semana Santa 2023, donde contaremos con la cantidad de 2.900 funcionarios desplegados a todo lo largo y ancho de nuestro Estado portuguesa. Así mismo con la cantidad de 55 vehículos y 145 unidades tipo moto, quienes van a servir de seguridad en todos los que son los barnearios, lugares religiosos, lugares culturales. Tenemos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, tenemos funcionarios del CICPC, tenemos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, tenemos funcionarios de la Policía del Estado portuguesa, tenemos funcionarios de Protección Civil, tenemos funcionarios del Cuerpo de Bomberos, tenemos funcionarios del BEN-911, cero accidentabilidad. Cero policía, cero robos, cero hurto. Recuerden que empieza hoy por hoy en un estado más seguro del país, gracias a esa unión cívico-policial-militar que ha sido interrumpida. La Fuerza Armada, nuestro organismo de seguridad ciudadana y por supuesto nuestro pueblo popular organizado. Por su parte, el comandante general de la Policía del Estado portuguesa, comisario Orlando Pacheco, informó parte del despliegue. En el día de ayer se dio inicio a nivel nacional y aquí en el estado el despliegue de Semana Santa 2023, donde acá en el estado portuguesa tiene un despliegue de 3.888 funcionarios distribuidos en los 14 municipios de nuestro estado, igualmente con ambulancia, unidades vehiculares, unidades motos, con la finalidad de garantizar el resguardo y seguridad a tanto nuestro pueblo portugueso como a los visitantes que estarán visitando el estado portuguesa en esta Semana Santa. El dispositivo de Semana Santa inició el día de ayer y culmina el lunes 10 de abril, por instrucciones del ministro, el almirante jefe Remílio Ceballos. A nivel nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, instruyó la activación de estos operativos en todo el país para garantizar la paz en espacios de encuentro de la feligresía venezolana con el despliegue de más de 3.000 funcionarios en Caracas. Para TRP Noticias, Jaqueline Campos. Autoridades de la Corporación de Turismo, la Iglesia Católica e Instituto de Cultura, Seguridad y Protección Civil dieron a conocer los detalles de la programación que comprende la ruta religiosa que recorre varios municipios de nuestro estado llanero. Nos encontramos en la Corporación Portuguesa de Turismo informando a la colectividad todo lo que tiene que ver en el marco de la Semana Santa Segura Portuguesa. 2023 de todas las actividades religiosas que vamos a tener en nuestro hermoso y potencial estado portuguesa. Comenzando con lo que tiene que ver con la ruta religiosa que inicia en el municipio Araure, en la Iglesia Nuestra Señora del Pilar. Posteriormente vamos a estar en el municipio Paes, en la iglesia San Miguel Arcángel. Posteriormente en el municipio Ospino, en la iglesia San Fernando Rey y culminamos esa ruta religiosa turística en el hermoso municipio Guanare, la cual estaremos visitando tres sitios, como lo es la Basílica Catedral, el Parque de la Coronación, la Plaza Coromoto y la Plaza Nectario Marí. Y culminando en la Basílica Menor, Santuario Nacional, Nuestra Señora de Coromoto. Esta ruta pues viene a beneficiarnos a nosotros como estado portuguesa, ya que va a ser un abreboca de lo que tiene que ver el turismo religioso. Vamos a recibir muchísimas personas, tanto visitantes como turistas, como no internacionalmente. Eso es lo que nosotros queremos, lo que estamos buscando con la activación de esta importante ruta. Pues asimismo el día 2 de abril vamos a tener también lo que es la bendición de la Palma Bendita en todo el estado portuguesa, en cada una de las parroquias que comprenden nuestro estado portuguesa a las 7 de la mañana, con una particularidad que en el Santuario Nacional vamos a tener dos actividades, a las 11 de la mañana la bendición de las Palmas y a las 5 de la tarde en la Quebrada de la Virgen. Dos manifestaciones allí porque, bueno, ahorita con la activación del Corredor Coromotano quisimos darle más fuerza en todo lo que tiene que ver con la parte religiosa. Asimismo, pues también invitamos a lo que es el miércoles a la tradicional caminata, que se hace caminata caravana que se va a hacer con el Santísimo Nazareno por todas las calles de Guanar. En el municipio de Arabre también vamos a tener esa manifestación allí, en las importantes calles del municipio de Arabre. Asimismo, también en el municipio de Paez, por las importantes calles de cada municipio hasta llegar hasta el atractivo turístico. Es importante también resaltar que, bueno, vamos a tener también 6 puntos de información turística, lo que tiene que ver con el recibimiento de los visitantes a nuestro estado. Vamos a estar ubicados en el Parque de los Arroyos, en el municipio de Agua Blanca, vamos a estar ubicados en la quebrada de Arabre, en el municipio de Arabre, en la quebrada de la mujer, un potencial ahorita turístico recreacional que ha activado la alcaldesa del municipio de Arabre, conjuntamente con la primera combatiente y nuestro gobernador ejemplar primitivo, señor, por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Igual también vamos a estar en el río Sajua, en el municipio Sucre. De igual manera vamos a estar recibiendo también a los turistas en el terminal de pasajeros, dándole esa connotación, dándole esa bienvenida que se merece a todos los visitantes a nuestro municipio. Y en la autopista general José Antonio Paz, vamos a estar un equipo también desplegado, dando a conocer el QR que tenemos ahorita, una innovación que tenemos ahorita en nuestro estado portuguesa, gracias a nuestro ministro de turismo, Alipadrón, quien ha innovado, quien ha incentivado a todos los estados del país con este QR, donde la persona puede escanear el QR y allí inmediatamente te lleva a la zona de tu preferencia, bien sean los ríos, bien sean lagos, bien sean montañas, bien sean atractivos turísticos. De verdad que es una planificación bastante extensa que vamos a tener religioso en nuestro estado portuguesa. Y bueno, no me queda más que invitarlos a todos ustedes que vengan y visiten y vivan la experiencia bonita que se vive haciendo turismo en portuguesa, porque definitivamente portuguesa lo tiene todo. Ven a portuguesa y vívenos. El padre Pablo Aguilar expresó que en la Semana Mayor las iglesias de todas las parroquias estarán abiertas para todos los feligreses, abarcando una programación turística religiosa. Son muchos los atractivos turísticos que cuenta el estado portuguesa, y en el marco de la Semana Santa nuestras iglesias estarán abiertas para todos los feligreses, donde habrán distintas actividades religiosas, culturales, deportivas, de recreación, donde la Semana Santa es un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, y es un tiempo para acercarse al Dios Todopoderoso. Centauros de Portuguesa logró una victoria más en casa al vencer a Brillantes del Zulia con puntuación final de 85 a 83. El primer cuarto fue de impresión para la raza guerrera y los zulianos aprovecharon para sacar 12 puntos de ventaja y así llevarse el cuarto. En el segundo cuarto de acción, la raza guerrera defendió mucho mejor, permitió solo 13 anotaciones a la maquinaria púrpura y convirtió 21 puntos que le permitieron irse al descanso con la mínima diferencia. Para el segundo periodo, Centauros volvió al partido y siguiendo las indicaciones del director técnico Alexis Cedres, hicieron los ajustes necesarios en la defensa, con una gran rotación para irse arriba en el marcador. En el último cuarto, los de Portuguesa arrancaron con la ventaja a su favor, periodo donde la raza guerrera que vino de menos a más mantuvo su defensa, para así junto a la gran noche del francés Tew, llevarse el encuentro. ¡Gracias!